...dominio Waldorf en Isla Verde y que impedía el libre acceso a la playa fue removido esta mañana. La apertura se da luego de que en enero pasado el Tribunal de Carolina ordenó la remoción inmediata de estos portones. La apertura se dio en presencia de la coalición Playa para Todos que llevó la voz cantante en esta lucha. Aunque el cáncer es la segunda causa de muerte en los niños...